Chichobelo 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 Qué bueno, qué bueno Chichobelo es un bebé, ¿no? Sí, sí Oh, Chichobelo es un... El Chichobelo en sí Dame tu poder, dámelo Oh, la gente con la mano arriba Mano alto, quiero ver tu mano arriba, mano arriba Ok, eso lo damos en 3, 2, 1, tiempo ¿En qué religión crees? Supongo que en el cristianismo, porque los dioses ni siquiera los ves Aunque en realidad creí en la religión una vez Pero luego vi la misa vacía después ¿Qué pasaba después? De la misa, supongo que con fluidez aportando el freestyle Dicen que mi trabada no me hace menos gallo Por lo cierto, mi acierto son tus fallos Pero no quiero trabarte, ¿por qué dices que lo hiciste? Porque quiero entender la burla desde el otro lado del chiste Porque para un mundo paralelo hay felices y hay tristes Y eso confirma que nuestro multiverso existe ¿Es verdad que rapeas desde los 15? Desde los 15 no, 16, se va preciso, ahí también te metiste Estaba en el círculo cuando pensaban que no tenía vistes Y mostré que mi rapeo me hizo ser patito feo así Listo, cambio al vendrán es tu pregunta La gente con la mano arriba ¿Dónde está su mano arriba? Quiero ver la mano arriba En 3, 2, 1, fiesta ¿Y tú cuánto tiempo llevas en esto del freestyle? No sé, pero no me importa en lo que hay Cuánto tiempo llevo en freestyle Lo que te demoras caminando como tortuga hasta Bankai ¿Alguna vez has caminado hasta ahí? Sí, y he hecho un poco de free He rapeado con la gente que se encuentra aquí Hasta con gente que tiene pinta de otro país ¿Pero cuántas no había un pozo de por medio? No sé, pero siempre yo paraba en medio Siempre rapeaba con criterio lo que no tiene la tele Por eso no sabemos quién se encuentra en el cementerio ¿Me he ido con medio rima o me equivoqué? No sé, ni te escuché, pero te loqué y encajé lo que ahí ya se ve Tú eres un cajé, pero sin HD ¡Yepa! ¡Fantástico! Ahora... Si tú comienzas el 8x8, dos salías DRAP Lo tienes, lo tienes El DRAP DRAP Deja de meter de coca, señor niño 8x8, dos salías DRAP El DRAP El DRAP El DRAP ¿Qué te pasa? ¿Qué te refleja? Mírame de frente, no con la cabeza chueca O te pesa más una oreja Siempre fluyendo y componiendo las palabras Se las lleva el viento Pero mis rimas te quedan bien adentro Y siempre te clavo en el último aliento Siempre es lo que pasa el momento ¿Qué te pasa? Te mando para tu casa ¿Para que te metas un bebo en la terraza? ¡Que me gane este huevón y alaza! ¡Ey no y alaza! No tienes un don Te vas pa' tu casa en esta competición Pambisito fracaso no tiene misión Yo no he hecho gracias a mi blog esta misión Mano, te juro que tú tienes la predicción Y batallando solo sufres una decepción Habla de drogado en el compás No es que parezcas drogado, bongol Drogado estás Y por eso estás bailando así Y parece que me está contando Que él quería ser el fucking MVP Pero en contra de mí se estaba encontrando ¿Has visto qué pasó? ¿Y cómo bailó cuando el drill estaba sonando? Este pendejo pensó que estaba en su riff mental ¿No ven? Solito está mostreando Esto está mostreando Eso sí es cierto Pero estoy hablando entre no contesto No me miras como me estoy moviendo Eso pasa cuando la música pone más que el cuerpo Es cierto A base de arte y conocimiento Yo si te cedería mi asiento En el cementerio haría un concierto Con los muertos y con los vivos Con la gente, con mis amigos Con todos los que están testigos Yo soy Dios pero siempre los bendigo Lo que pasa al momento Eres mi batería Por eso te doy esto con poesía ¿Sabes qué es esto? Una merienda de cada día Buenas preparadas Freestyle Esa clavada no sirve en contra de Almen Pero la próxima que haga un baile Sería un braille Para que hasta los sordos bailen ¿Para qué? No tienes estilo Y encima te juro que eres un heel Los muertos van a caminar al frente de ti Estas leyendo del thriller Y yo del videoclip Si esto te fue Parece que estoy pasando Y te juro que no hay ni respuesta Vas a ver que yo me empilo Y te juro que yo empiezo esta fiesta Tu fluyes muy bien Pero tu forma de terminar la clavada molesta Que bueno que no quiero ascender No hay espacio para ti En ninguna casilla extra Si Empa Fantástico muchachos Tienen derecho a una réplica El que pasa Pasa la final ¿Están listos? ¿Están listos? Y te juro con 3 2 1 Ap capital ¡Vamos almer qualidade! ¡Estáそうそう!